hola cómo están bueno les voy a contar qué hay que hacer acá acá tenemos que hacer yo for one two three four people in your family entonces cuando ya decidimos lo que podemos hacer aparte de dibujar es write escribir si abajo quién es entonces pongo mam pongo pongo dad así que pongo ahí siempre pro elijo abajo puedo poner grama grampa brada sista puedo poner solo mam puedo poner solo dad y también puedo incluir alguna mascota si quiero poco una pet y le pongo el nombre bueno eso es todo muchísimas gracias